Buen día con todos. En esta oportunidad estaré a cargo del tema de certificación de origen digital. Como presentó, soy Michel Manuel Pérez Cáceres, soy ingeniero de computación y sistemas, soy máster en dirección estratégica en tecnologías de la información, trabajo en la dirección de la unidad de origen del MinCETUR desde ya hace más de 14 años. Entonces, todo este tema de la certificación de origen y ahora último, los temas que tienen que ver con el tema digital, lo he estado viendo desde sus inicios. Lo primero que vamos a visualizar es la agenda. Vamos a ver los esquemas de certificación para ir introduciéndonos poco a poco al tema. Vamos a ver lo que es la autocertificación, el exportador autorizado, la certificación por entidades y aterrizaremos en lo que es la certificación de origen digital. Luego concluyremos con algunos enlaces de interés que podrán ayudar en la labor que realizan todos ustedes. El primer tema, los esquemas de certificación. Y aquí empezamos con algunas preguntas. ¿Qué son los esquemas de certificación? Escuchamos que existen tres esquemas de certificación. La autocertificación, el exportador autorizado y la certificación por entidades. Entonces, uno de los puntos importantes a que debemos señalar es a cuál es el que debemos de escoger. Entonces, tenemos que entender que estos tres esquemas igual nos permiten que los productos que vamos a exportar se beneficien de las preferencias arancelarias. Entonces, hay que entender y explicar cada uno de ellos. Como primer punto, entender que el Perú ha suscrito varios acuerdos comerciales. Aquí los tenemos todos mencionados, incluyendo el que entró en vigencia hace poco, que es el CPTPP. Estos acuerdos comerciales han sido negociados entre Perú y estos diversos países. Entonces, como podemos ver, tenemos un abanico de países y estos países establecen formas de acreditar el beneficio arancelario mediante pruebas de origen. ¿Y qué es una prueba de origen? Una prueba de origen es la manera de, para la redundancia, acreditar que las mercancías que se consignan y se van a exportar a destino cumplen con la regla de origen que está establecida en el acuerdo comercial correspondiente. Podemos visualizar en el tema de autocertificación, que tenemos cinco acuerdos, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Australia y el CPTPP nos permiten este esquema de autocertificación. En el esquema del exportador autorizado, tenemos siete acuerdos que nos van a permitir emitir una declaración de origen. Y respecto a la certificación por entidades, el certificado de origen. Pero veámoslo a detalle cada uno de ellos. Vamos a ver a qué me refiero con la autocertificación. La autocertificación, como su nombre lo menciona, es poder tramitar o poder realizar mis certificados de origen de manera automática, sea por un exportador, por un productor o en algunos casos por un importador. En este cuadro podemos visualizar que de los cinco acuerdos, todos permiten el tema de la emisión por un exportador productor. Con Estados Unidos podemos emitir también un importador, puede tramitar ello. Y otro punto importante a resaltar, idioma. Todos se hacen en inglés, excepto el acuerdo con Canadá, que nos permite también poder emitirlo en español o en francés. Señalamos dentro de este cuadro que Estados Unidos, Australia y el CPTPP, que su nombre en español es Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, no tienen un formato oficial. Respecto al CPTPP, como menciono en la parte inferior, Perú podrá implementar la certificación de origen por importador a más tardar cinco años después de la fecha de entrada en vigor. Es decir, que a más tardar, en el 2026, ya el importador también podrá emitir en el marco del CPTPP. No, también hago una mención de que en el caso de Vietnam, las importaciones que provienen de ese país no son autocertificación, sino son certificación por entidades. Entonces, aquí algunos ejemplos, unos formatos. Visualizamos. Por un lado, este es el formato de Canadá en español. Coloque el formato en español, donde pueden visualizar toda la información que hay que consignar. Por el otro lado, vemos el de Corea, el formato de Corea, es el formato que se utiliza. Y pueden ser todos los formatos descargados de la página web de acuerdos comerciales o de certificación de origen del Mincetur. Y así como vemos los formatos de auto certificación, tenemos el otro caso de los requisitos mínimos de información. En el CPTPP, como mencioné, no tenemos formato, sino requisitos mínimos. Es decir, yo puedo ingresar esta información en un documento, imaginemos un documento Word, en el que pueda especificar todo lo que como requisito mínimo me solicita este acuerdo. Puede agregar mayor información, por supuesto. Recordemos, estos son requisitos mínimos. Otro dato importante a resaltar es que hay que cumplir con lo establecido aquí. Son los datos obligatorios, por eso son los requisitos mínimos. Y que no hay un formato. Es decir, lo puedo dentro de un documento Word, puedo armar una tabla, un cuadro. Pero esta información es la que debe de estar con su debida firma y fecha. Todos estos documentos, tanto los que hemos visualizado aquí para Canadá y Corea, todos tienen una firma y es responsabilidad de quien emite dar esta validación. Igual que en el CPTPP, que tenemos requisitos mínimos, igual tiene que haber una firma. Alguien es responsable de esta tramitación. El segundo esquema es el del exportador autorizado. El cual, muy similar a la autocertificación que deja a que un exportador pueda realizar sin ningún problema su certificado de origen, en el caso del exportador autorizado no llamamos certificado de origen. Lo llamamos declaración de origen o comúnmente, a veces denominado, declaración en factura. Pero veámoslo a detalle. El decreto supremo 06-2020 de MinCetur, entró en vigencia el 28 de junio del 2020, cuando estábamos en la etapa de la pandemia, está habilitado para estos siete acuerdos. Y como medida de facilitación, permite que un exportador frecuente, alguien que frecuentemente realice exportaciones, pueda solicitar al MinCetur una autorización para ser exportador autorizado. Esta solicitud que va a presentar no solamente es que sea exportador frecuente, tiene que cumplir otros requisitos más. Y que va a permitir, una vez que MinCetur le dé esta acreditación, a que el exportador pueda tramitar declaraciones de origen o, como indiqué, declaraciones en factura. No necesita el certificado de caso de factura. ¿Qué beneficios trae? Ahorro de tiempo. Es un procedimiento más ágil. Nosotros asesoramos en todo el proceso. Hay una vinculación. Siempre estamos apoyando a los exportadores en esos trámites. Y si bien he colocado una cantidad de dinero ahí, ese es un monto, el cual es un ahorro que han tenido las empresas que son exportadores autorizados. En general, las más de 40 empresas que ya están acreditadas han ahorrado toda esa cantidad. Es decir, ese monto era lo que las entidades, mejor dicho, lo que las empresas pagaban a las entidades delegadas por tramitar un certificado de origen. Entonces, todo ese dinero están ahorrando. Es un dinero en conjunto, ¿no? A ello, yo no le he sumado el costo que cuesta pagar un servicio de courier para llevar, traer el certificado, para movilizarse. Esos costos ampliarían un poco más, ¿no? Entonces, es un beneficio que tienen estos acuerdos. Actualmente no está en la BUSE. Próximamente, esperemos que se implemente esta solicitud de acreditación. Para entender cómo es que funciona el formato de declaración, mencionar que esta declaración de origen se consigna en las facturas comerciales. Entonces, tenemos acá el formato que usamos en la Unión Europea. En la Unión Europea, ese es el texto que se va a consignar en la factura comercial. Es decir, colocaremos todo este texto. Aquí, en el punto 1, irá el número de autorización que ha dado Mincetur. Indicar que son de origen preferencial de Perú. El lugar y la fecha de emisión. Y la firma del exportador. También señalar aquí, igual que para los otros acuerdos, tener en cuenta o en consideración las notas a pie de página. Que nos permite visualizar si hay datos que se pueden omitir. Como por ejemplo, el punto 3, que nos dice que lugar y fecha puedan omitirse si el documento ya contiene esa información. Entonces, eso es importante señalar, ¿no? Además, otro punto es que en la Unión Europea, todos sabemos que se utilizan diferentes lenguajes, diferentes idiomas. Entonces, puede presentarse en cualquier versión lingüística, ¿no? Esta es la versión en español, pero existen diferentes versiones lingüísticas. Por otro punto, en el tema de Japón, por ejemplo, este es el texto que se consigna, donde se agregará el número, de dónde son originarios y el lugar y la fecha. De la misma manera, tener en consideración lo que menciona las notas al pie de página. El exportador autorizado, si bien está habilitado para siete acuerdos comerciales, no impide que una persona, un exportador, tramite por exportador autorizado o por entidades. Es decir, el exportador que da facultad de decidir si desea, en el caso imaginemos de Japón, tramitar un certificado de origen por entidad o utilizar el mecanismo del exportador autorizado, siempre y cuando esté debidamente acreditado. Como punto de certificación por entidades, podemos visualizar que el organismo encargado de la emisión de certificados de origen es el MINCETUR, específicamente la dirección de la unidad de origen. Pero esta función ha sido delegada a 23 entidades. Actualmente estas 23 son las que se mencionan y vemos en este cuadro. Podemos ver en el mapa que todas las entidades en las diferentes regiones hay una entidad, de las que están en color naranja y en color verde hay dos o más de dos entidades, como sucede en la región Lima. A su vez, el ámbito de delegación, es decir, para que una entidad pueda tramitar, es importante saber el ámbito de delegación que tienen. Es decir, una entidad o una empresa que desee tramitar con Arequipa, Arequipa tiene un ámbito de delegación a nivel nacional. Es decir, que una empresa que estuviera en cualquier región puede tramitar certificados con la Cámara de Arequipa porque tiene ámbito nacional. Igual las otras entidades. Pero hay otras entidades en las que solamente van a poder tramitar a las empresas que están en su región. Imaginemos, Hilo solamente puede tramitar a las empresas que están en la región Moquegua. Eso es importante señalar para que sepan que no es necesario muchos a veces trasladarse porque hay varias regiones en las que pueden tramitar su certificado de origen sin ningún inconveniente. Pero ¿dónde se tramitan los certificados de origen? Ese es un dato importante. Se tramitan en la BUSE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Y la BUSE es una plataforma de facilitación de gestión electrónica de expedientes ¿no? Que ayuda en poder tramitar sin ningún inconveniente todos estos documentos. En el caso de origen hay un componente que es el componente origen. En la BUSE tenemos otros dos componentes y se están creando nuevos componentes. tenemos un componente de mercancías restringidas, un componente portuario. En este caso nos vamos a enfocar al componente origen. Y cosa que tenemos es que facilita el comercio, integra y mejora los procesos y es un cambio continuo. Hay procesos que pueden sonar o pueden parecer un poco largos o extensos, pero nosotros vamos mejorando los procesos. Vamos cambiando este esquema. Estamos simplificando muchos trámites, eso es importante señalar, y permite intercambio de información. Es una herramienta tecnológica que en estos días todo permite intercambiar electrónicamente datos. ¿Qué procedimientos tenemos dentro del componente origen de la BUSE? Tenemos en la actualidad cinco procedimientos. La emisión de certificado que tiene un costo de 36 soles más IGB, la emisión de un duplicado, un reemplazo, la anulación de certificados de origen y la calificación de la declaración jurada. también indicar que en la actualidad solo la emisión tiene un costo de 36 soles más IGB, duplicados, reemplazos, anulación y la declaración de la declaración jurada o DJ son gratuitos. El duplicado solo se da bajo cuatro causales, deterioro, destrucción, pérdida o robo y el reemplazo únicamente bajo rechazo por parte de la autoridad aduanera. No existe otro motivo para reemplazar. Aquí también aprovecho de indicar que cuando se emite un duplicado o un reemplazo, lo que se está emitiendo es otro certificado, no es una copia del anterior, es decir, tenía este certificado y ahora estoy emitiendo un duplicado o un reemplazo o un nuevo y este nuevo certificado vincula al anterior con una glosa, un texto que menciona que es duplicado o que es reemplazo del certificado anterior que fue emitido en tal fecha. ¿Ok? ¿Por qué? Debido a un punto importante porque la fecha del certificado continúa con su vigencia desde el primigenio. Es decir, imaginemos que un certificado tiene una vigencia de un año y lo emití en enero. Se me ha extraviado y ahora lo quiero utilizar. Entonces, como se me ha perdido, voy a tramitar un duplicado. Ahora, en octubre al tramitar el duplicado, este duplicado va a tener nueva numeración, nueva fecha de emisión, pero la glosa menciona el certificado anterior y la fecha de vigencia de este nuevo certificado continúa desde la fecha del anterior. Si el anterior ya pasaron diez meses y la vigencia tiene doce de este nuevo certificado solo tiene vigencia dos meses más para completar los doce meses de vigencia en el caso de un formato o un certificado de origen que tenga vigencia de un año. Eso es importante señalar. Como indiqué, reemplazo solo por rechazo de la autoridad banera. no es válido los casos en los que se mencionan que tienen un documento o un certificado en el que hay un dato que cambió de repente la fecha de embarque cambió o una mercancía que no se agregó correctamente esos casos es anular ese certificado y emitir uno nuevo porque recuerden reemplazo es rechazo de la autoridad banera y el procedimiento 6 que es acreditación de exportador autorizado como indiqué cuando vimos el exportador autorizado está en etapa de pruebas. ¿Cómo tramitamos? Para empezar ya a ver un poco lo que tenemos que ver en este taller. Para tramitar la página de la BUSE escogemos la opción del certificado de origen y como exportadores seleccionaremos la clave SOL ingresaremos con nuestra clave SOL y aquí es algo que algunas de las empresas que han visto o han escuchado alguna de las charlas que he podido dar uno de los pasos principales es la identificación una declaración jurada se hace en ocho pasos y el primer paso siempre es la identificación y siempre lo voy a mencionar en cada procedimiento ¿por qué? porque tenemos que saber quiénes somos qué empresa obviamente con la clave SOL hemos entrado nos jala los datos de la empresa y qué persona quién está tramitando ¿por qué es importante la identificación? porque yo puedo ver datos aquí que pueden que ya no estén correctos que tenga que haberse cambiado entonces si son datos que jala de la clave SOL son datos que tengo que con su actualizar y si hay otros datos que no son correctos tengo que actualizar otro dato importante aquí a resaltar el check en el correo electrónico para permitir recibir correos o sea y recibir en mi correo personal la información de que un trámite ya está aprobado ya está listo para poderlo utilizar como segundo punto o segunda parte del trámite es seleccionar la declaración jurada si bien estamos hablando del certificado de origen un dato importante es saber que para tramitar un certificado mi certificado va a llevar mercancías y la mercancía tiene que estar o mejor eso tiene que ser originaria y solamente el documento que prueba que la mercancía es originaria es la declaración jurada entonces necesito tener una declaración jurada aprobada acá escogemos declaración jurada un ejemplo escogeré colombia comunidad andina y escogeré una de las 23 entidades certificadoras luego datos importantes a registrar quién soy si bien ya he puesto mis datos personales para este producto que quiero hacer en este caso que es el paso 4 que son papas he puesto un ejemplo qué rol tengo soy solo exportador soy productor soy productor y exportador es importante definir correctamente el rol que tengo recordemos que si bien es una declaración jurada y todo el trámite lo hacemos para poder realizar un certificado exportar y que haya un beneficio arancelario puede en el paso del tiempo haber alguna verificación y tenemos que tener la documentación y la certeza que lo que se ha indicado en esta declaración jurada es cierto es verdadero por eso es correcto indicar cuál es mi rol escogeremos el producto como mencioné y luego el o los materiales utilizados para la elaboración del producto aquí señalar lo siguiente si yo exporto papas yo no voy a ingresar como material una papa yo lo que exporto son sacos de papa imaginemos un saco de 15 kilos 20 kilos entonces qué materiales utilizo cuántas papas utilizo en ese saco si yo por ejemplo exporto un millar o dos millares de camisas la declaración jurada es por camisa y lo que tengo que tener registrado es qué materiales o insumos se involucran o participan o utilizo en la elaboración de la camisa botones manga cuello hilo de coser la tela ok todos esos insumos y tengo que indicar de dónde provienen son originarios de Perú son originarios de la comunidad indina o son no originarios es decir son de cualquier otro país diferente al acuerdo comercial que he seleccionado entonces importante señalar estos datos porque estos datos permiten saber si mi mercancía es o no es originaria un sexto paso el proceso productivo cuál es el proceso productivo que se ha seguido o que sigue toda la cantidad de insumos para obtener el producto que voy a exportar el criterio de origen que corresponde a mi mercancía han habido exposiciones en semanas anteriores donde mis compañeros han hablado de las reglas de origen entonces sabemos que existen diferentes reglas las totalmente obtenidas las que son exclusivamente con materiales originarios o las que hacen transformación sustancial entonces tenemos que saber cuál es la regla que viene a utilizar en nuestro producto dependiendo del cumplimiento de ello otro dato importante y sólo para resaltarlo nosotros aquí usamos una opción de otros y lo utilizamos ese otros para que puedan anexar cualquier información adicional que consideren pertinente ayude a la evaluación de esta declaración jurada ¿por qué? porque una vez que hayamos llenado toda esta información y le demos transmitir esta declaración jurada irá a la entidad la entidad que hemos seleccionado evaluará y verificará toda la información y si tiene alguna duda nos comunicará para poder subsanar dicha notificación si sabemos de que puede existir alguna duda con algún tema en particular la opción de otros facilita esa evaluación la entidad si verificará que todo esté correcto dará su ok y nos llegará un correo electrónico indicando de que la mercancía está lista para poder tramitar nuestro certificado la declaración jurada recuerden está habitada por dos años por ello cuando voy a hacer mi certificado de origen puede que haya pasado un año y vuelvo a mencionar la identificación ¿por qué? en ese año en ese año que ha pasado puede que haya cambiado de dirección puede que haya cambiado mi correo mi teléfono entonces tengo que registrar esos datos como corresponden el certificado de origen yo lo menciono que son seis pasos seis pasos muy simples ya habiendo aprobado la declaración jurada obviamente escogeré la primera opción que es la emisión de certificado de origen el país el acuerdo y la entidad certificadora la misma que seleccioné para la declaración jurada en la que voy a seleccionar para el certificado y procederé a llenar lo que necesito que aparezca en el certificado como he mencionado hay datos que son obligatorios hay datos que pueden ser opcionales hay importante seguir las instrucciones que nos va dando en el llenado y tener en cuenta este simbolito este ícono de vista previa nos permite saber cómo es que va a quedar el certificado de origen en este caso todo lo que vamos llenando se va visualizando entonces nos da una visión de cómo va a quedar esto va a permitir también que cosa que podamos decirle a nuestra contraparte así va a salir el certificado obvio este certificado no tiene número acá lo que dice es michi certificado no o sea que ahí va a estar el número no entonces importante señalarlo pero qué otros datos tiene el certificado en general la factura comercial no tenemos la factura comercial y vamos a adjuntarla no tenemos que adjuntar porque necesitamos la prueba de que esas mercancías son las que van a estar en el certificado entonces tenemos que adjuntar esa factura hay acuerdos que permiten una sola factura acuerdos que permiten más de una factura entonces hay que tener en cuenta ello y la mercancía escoger la declaración jurada con la mercancía que vamos a utilizar en el certificado yo estoy hablando de la mercancía un certificado puede tener más de una mercancía ok un certificado puede tener tres cuatro cinco diez veinte mercancías lo que hay que tener en cuenta es lo que dice el certificado no hay certificados que te dicen o te restringen que solamente te permita veinte ítems hay certificados que por el formato solamente podrás ingresar lo que aparece en ese formato hay otros que es libre es decir puede ir varias páginas obvio que si van varias páginas todas las páginas deberán estar debidamente firmadas selladas como corresponde entonces importante señalar ello algunos te dirán que solo es una factura otros otras más de una factura pero el sistema ayuda en esa gestión y una vez que hayamos llenado eso el último paso es transmitir y ocurre lo mismo el trámite va a llegar a la entidad la entidad dentro de la entidad tenemos diferentes personas que están trabajando evaluarán que todo esté correcto si hay algo que subsanar se notificará si todo está correcto se aprobará y llegará un aviso al exportador y aquí la parte importante este es el certificado de origen que sale obviamente con el número obviamente lo he tapado ese es el número que corresponde los lugares donde van a ir la razón social firma sello del exportador y de la entidad pero lo importante que es el certificado hay que imprimirlo la impresión la pueden realizar ambas tanto el exportador como la entidad pero el certificado siempre debe ser firmado o suscrito en primer lugar por el exportador y después por la entidad por un funcionario acreditado de la entidad ¿por qué? porque una vez que esté firmado por ambas partes la entidad tiene que concluir con el trámite el trámite no ha concluido si bien ya tenemos el certificado listo el trámite el procedimiento está inconcluso porque tiene que adjuntar esta imagen en el sistema ¿ok? esta imagen tiene que subirse o sea la imagen con las firmas tiene que subirse al sistema ¿por qué tiene que subirse al sistema? antes de pasar al punto de la certificación de origen digital porque en la actualidad tres países China Panamá y Japón tienen acceso a visualizar el certificado de origen es decir ver si el certificado que estamos emitiendo y que está llegando a destino es auténtico entonces o en otras palabras ha sido emitido cumpliendo lo que dice el acuerdo comercial a través de una ventanilla única como es la que tenemos nosotros eso actualmente para tres acuerdos sin embargo ya estamos en la gestión de los de darle este mismo acceso a otras contrapartes es decir todos van a poder todas nuestras contrapartes van a poder visualizar la imagen esta imagen no van a ver todos los datos que han llenado lo menciono porque a veces sucede esas preguntas no la imagen del certificado para validar que el certificado es originario es auténtico ya entonces estamos facilitando muchas de las preguntas que a veces venían de China por los certificados por las dudas que tenía ahora con esto ya se ha reducido ese número lo mismo queremos hacer con los otros acuerdos comerciales y ahora pasemos al punto de este taller la certificación de origen digital si bien he dado una introducción poco a poco de los esquemas hemos llegado al punto del origen digital y tenemos que ver cómo inició este punto como saben todo hemos trabajado de la BUSE desde el 2013 que empezamos a trabajar con el tema de la ventanilla única todos los trámites se imprimen se firman sabemos que la certificación viene de más atrás pero en la BUSE todo era imprimir firmar cuando entre el acuerdo de alianza del pacífico los cuatro países establecen un mecanismo distinto indican está bien imprimimos firmamos intercambiamos pero por qué por qué no tener una plataforma tecnológica que permita un intercambio electrónico de esta información no quiero recibir tu papel o sea electrónicamente estamos ya 2021 en la actualidad ellos proyectándose dicen tenemos que mejorar este tema nosotros los cuatro países tenemos ventanillas únicas démosle o potenciemos lo que tenemos mejoremos este tema y así es que los cuatro países empiezan a trabajar en este tema del intercambio electrónico de documentos en principio hablamos en los cuatro países del certificado fitosanitario y el segundo documento el certificado de origen y aquí el esquema y la parte más importante de todo el exportador sigue tramitando como siempre lo ha venido haciendo emitirá su declaración jurada luego tramitará su certificado con la declaración jurada ya aprobada y cuando esté listo el certificado ¿qué hacían? agarraban imprimían y firmaban este es el formato de Alianza Pacífico y colocaba su firma luego lo llevaban a la entidad y la entidad también ponía su firma estas imágenes ese formato ese formato es la representación gráfica de la información que se consigna en el certificado ya representación gráfica no es otro tema más que colocar los datos en un formato representación gráfica y lo que vamos a mandar al otro país es un archivo que contenga los datos los datos que hemos registrado pero ¿cómo mandamos esos datos? ¿simplemente los enviamos en cualquier archivo? no entre los países coordinamos que lo que enviemos sea un archivo xml pero ¿y cómo hacemos con las firmas? al hablar de las firmas teníamos que cambiar el esquema ya no se firma de manera manuscrita se firma digitalmente entonces la firma digital lo que estamos firmando digitalmente no es en el pdf no estamos firmando la representación gráfica estamos firmando digitalmente los datos y los datos que estamos firmando digitalmente tanto se van a ser firmados por el exportador y por la entidad se encuentran en el archivo xml es decir que la firma digital se encuentra en el archivo xml no en la representación gráfica ok punto uno para entender la certificación de origen digital pero veámoslo más a profundidad ¿cómo funciona este esquema de interoperabilidad? ya sabemos que el archivo xml tendrá la firma digital ya nos ha quedado claro pero ¿cómo funciona? funciona de la siguiente manera y para entenderlo este bloque que dice plataforma de interoperabilidad imaginemos que no existía si no existía o no había esta plataforma de interoperabilidad y Perú quería mandar algo a Colombia a México o a Chile estas ventanillas únicas no se entienden hablan diferente lenguaje han sido programadas de diferente manera trabajan de diferente forma ok entonces ¿cómo hacer que se entiendan? eso fue lo que los cuatro países entablaron y coordinaron tiene que haber una manera de comunicarnos y esa manera de comunicarnos este paquete de interoperabilidad cada país tiene conectado a su buce un paquete o un bloque de interoperabilidad que lo que hace es traducir lo que hace cada buce en un lenguaje que el otro paquete se lo entienda digamos que lo ha traducido en un lenguaje que el otro pueda entender y como puede entender ya se puede movilizar es decir si de Perú le manda algo a Colombia la buce de Perú traducirá esa información en esta plataforma y esta plataforma si se entiende con la de Colombia entonces si va a entender esos datos y esta plataforma la entiende su buce entonces ya las entidades competentes pueden leer la información de la misma manera al revés y aquí es el otro punto importante ya no estamos hablando sólo de la emisión de los certificados de origen sino de la recepción porque también veamos un ejemplo ya no para tocar Colombia sino México México tramite su buce su buce no se comunica con nuestra buce pero su plataforma sí entonces es su plataforma de interoperabilidad coordinará con nuestra plataforma de interoperabilidad y como mencioné nuestra buce sí se conecta con esta plataforma entonces ya puede ser utilizada por cualquier entidad competente acá en Perú ese es el esquema de interoperabilidad una manera un poco didáctica de entender cómo funciona esta plataforma entonces como he hablado mencionando que hablamos de los certificados de origen digitales tanto para emitir como para recibir entonces en la exportación se envían los certificados electrónicamente el usuario ya no va a requerir el certificado en físico yo antes tenía que imprimir y firmarlo para poderlo enviar ya no lo firmé digitalmente y se envió al otro país el país recibirá certificados de formato digital el país destino ya no requiere el físico en el caso de una importación no nosotros en la UC Perú cualquier país perteneciente alianza enviará su certificado con firma digital a nuestra BUSE entonces ya lo vamos a tener ahí con la firma digital estos esquemas estamos trabajando y siempre como todo esquema en la ventanilla única puede ir mejorando y eso es lo que va pasando pero sigamos viendo más temas de la certificación de origen digital ¿qué beneficios me trae la certificación de origen digital? el primer beneficio el intercambio electrónico es igual que usar el formato pero acá es electrónicamente yo registré todo firmé y lo envié estoy intercambiando la SUNAT quien es encargado de validar las mercancías que se están importando y acoger a las preferencias en los temas de importación ahora interopera con nosotros entonces este documento este certificado ahora empieza a interoperar con SUNAT empieza a trabajar también con SUNAT entonces ya estamos involucrando más actores en toda la cadena ¿se acuerdan en el certificado de origen que hablábamos del exportador del productor o sea teníamos quien produce la mercancía quien exporta la mercancía trabajamos la entidad que aprueba que autoriza llega destino y el destino quien interopera la entidad o sea tenemos todo el camino y ahora todos se están involucrando ¿qué beneficio tiene? reduce el tiempo promedio de atención en los trámites que se realizan a través de buses ¿por qué? así como teníamos el exportador autorizado que ya no me iba una cámara para tramitar porque yo lo hacía previa autorización del Mincetur en este caso yo no tengo que estar imprimiendo firmando llega el documento me avisan firmo ya está no hay un promedio más rápido no tengo que firmar hay que espérate que hay bastantes documentos es más ágil asegura la correcta comunicación y ese es un tema que siempre trabajamos en el tema del abuse como todo sistema tiene su estabilidad pero sabemos que hay momentos en que el sistema puede haberse caído digamos el término coloquial que se entiende una caída en el sistema pero se levanta y manejamos siempre la comunicación Perú siempre está en constante comunicación con las otras contrapartes siempre estamos en comunicación y coordinación con Colombia con México con Chile no hemos enviado un certificado ha llegado si ha llegado he mandado un certificado te ha llegado si he llegado no mira tengo una duda me ha pasado me sale un mensaje a ver veamos tal ah perfecto ya se solucionó ya llegó estamos en esa comunicación es un tema transparente para el exportador transparente para el importador pero es necesario que lo sepan estamos siempre en comunicación la abuse tiene un área de monitoreo estamos siempre monitoreando que los trámites estén saliendo y llegando a destino todo que esté fluyendo como corresponde otro tema importante evita el envío físico no hay físico no vamos a imprimir estamos siendo más ecológicos vamos a reducir costos no estamos pagando a alguien para poder tramitar yo mismo estoy imprimiendo el certificado y lo estoy tramitando estoy reduciendo el costo del papel pagar el certificado y el otro punto así como emito voy a recibir los certificados es decir puedo consultar los certificados de origen emitidos en la otra parte entonces puede validarse ese tema pero como todo en temas tecnológicos hay algunos requisitos unos requisitos mínimos e importantes que se tienen que tener en consideración unas recomendaciones de las computadoras las tenemos ahí se menciona Windows 8 o superior una memoria de 8 gigas un almacenamiento de disco de 100 gigas acceso a internet lo más importante me parece y para poder firmar necesitamos tres cosas primero tener un certificado digital o tener el certificado o la firma digital que me identifica en mi caso por ejemplo yo tengo una firma digital un certificado digital donde dice que Michelle Pérez trabaja en la dirección de la unidad de origen del Mincetur cada persona cada exportador tiene que tener un certificado digital que lo identifica como trabajador de su empresa de la misma manera las entidades también tienen una firma digital que los identifica como personas acreditadas para firmar certificados de origen por el Mincetur si uno desea adquirir certificados digitales en acá a nivel nacional tenemos el registro oficial de prestadores de este servicio en la página de Indecopy aparece un listado donde aparecen las empresas que venden los certificados digitales pero un certificado digital para que entiendan no funciona solo tiene que tener un software que firme o sea hay un software que tiene que ser desarrollado para firmar si yo quiero firmar un oficio una carta un documento que genera mi entidad también tendría que adquirir un software firmador pero en este caso yo no voy a firmar ello voy a firmar un certificado de origen y este certificado se tramite en la BUSE entonces en el caso nosotros BUSE Perú tiene un software de firmado gratuito es decir podemos descargar el software de firmado configurarlo e instalarlo con nuestra firma digital y lo podemos utilizar no hay que adquirir un software de firmado por último tenemos que dentro de los roles que tenemos ante la SUNAT tenemos que tener el rol de firmante o sea como usuario ya que recuerden yo me conecto con clave sol para firmar entonces ese rol ese usuario que está ingresando tiene que tener ese rol el rol de firma con eso se habilita de que yo tengo el rol firma yo tengo firma digital y tengo el software gratuito de la BUSE puedo firmar mi certificado ¿cuál es el procedimiento para firmar un certificado de origen digital? en la BUSE acá tenemos algunas pantallas tendré una bandeja donde me digan que están los pendientes los pendientes de firma digital para poder saber cuáles tengo que firmar como todo certificado como sabemos el trámite se ha hecho en la BUSE he hecho mi certificado de origen y yo tengo la facultad de decidir imprimo o firmo esa opción está dentro de la opción del documento resolutivo aquí documento resolutivo tengo los datos y como podemos ver tengo acá llenado los datos de la persona que va a firmar y tengo esa facultad la facultad de decidir imprimo el certificado o voy a confirmar los datos para que se firme digitalmente si voy a firmar marcaré la opción firma que lo que hará es levantar el software firmador y procesará y firmará el documento y mencionará que el proceso de firma finaliza correctamente simplemente es presionar un botón y con eso ya está firmado en el otro caso era imprimir firmar llevarlo a la entidad para que firme acá solo lo ha firmado una persona que es el exportador la entidad visualiza el documento y dice ya está aprobado es decir ya lo aprobó o sea ya lo firmó el exportador y lo que falta es firmar porque dice pendiente la firma entonces falta una firma y mencionar lo siguiente que a veces nos han hecho esta consulta si firma digitalmente la entidad también firmará digitalmente si ambos firman digitalmente no se puede uno no puede firmar digital y después decir ah lo imprimo y lo firmo a mano no o lo firmas digital o lo firmas de manera manuscrita o una u otra ambas son válidas ok es importante señalar ello la entidad delegada tendrá la opción de firma levantará el software firmador y dirá que el proceso finalizó correctamente el proceso de firma no toma más de un minuto entre que firma uno firma otro porque la entidad firmó terminó de firmar automáticamente ya está en la bandeja de la entidad la entidad ya está lista para firmar firma y una vez que la entidad haya firmado ha viajado la información recuerden ha viajado la información no está viajando el pdf los datos el archivo xml con las firmas porque eso es lo que hemos firmado este archivo xml eso es lo que está viajando ¿a dónde? a la contraparte y la contraparte ya lo tiene hemos agilizado todo el trámite no es que antes y ahora tengo que buscar el courier y ver el medio para enviarle el documento imaginemos hasta México hasta que le llegue de acá a unas horas o de repente el día de mañana no ya le llegó ya está en destino el importador ya puede usar ese certificado no bueno dentro del sistema nos aparece que ya está aprobado ya está listo que esta parte es una funcionalidad y la tengo que mencionar que se está adecuando en el sistema porque actualmente todavía no está apareciendo que está aprobado pero sí está firmado sí aparece que está firmado como corresponde y aquí lo que mencionaba si yo visualizo porque tengo la posibilidad el sistema me da la opción de poder visualizar este certificado yo puedo visualizar el certificado pero no veo la firma no me aparece ningún texto y ustedes podrían decir oye pero el certificado es falso no tiene firma sin firma no es válido no sí es válido ¿por qué? porque ha sido hecho por la BUSE tramitado a la otra BUSE es decir este número de certificado en la fecha de emisión que corresponde está registrado como corresponde en el sistema la imagen no tiene las firmas pero el XML sí tiene las firmas y como tiene las firmas es que ha permitido que pueda viajar hacia el otro país el XML viaja porque tiene las firmas si no hubiera sido firmado digitalmente no podría viajar y el certificado no aparecería en la BUSE del otro país ¿ok? eso es importante tenerlo en cuenta ¿y cómo visualizo el certificado? ¿cómo busco? en la BUSE hay una opción llamada servicios un menú servicios donde tenemos dos opciones la búsqueda de certificados de origen con firma digital y para descargar el software la búsqueda va a permitir que yo pueda visualizar por ejemplo el acuerdo de alianza pacífico colocaré el número y cuando busque me aparecerá aquí abajo el certificado yo daré clic como corresponda y me visualizará me levantará la imagen del certificado esa imagen del certificado que me levanta es el certificado que yo tengo yo a la contraparte lo único que le tengo que decir es por si acaso te estoy mandando el certificado número ta 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 no de fecha lo he firmado el día de hoy nada más no hay que enviarle ningún documento ahora no pero este documento que he buscado lo he impreso y lo estoy enviando perfecto lo pueden hacer pero en la contraparte ese documento que se le hemos enviado no lo van a presentar a la autoridad porque no les va a servir cada autoridad aduanera revisa la información que tienen en su sistema y analizan con la información que les ha llegado en su sistema es decir veámoslo con un ejemplo en este caso de alianza imaginemos que es México le ha mandado a Perú yo entraré me ha mandado a mí como importador el certificado de origen este certificado si bien me ha llegado por correo la empresa me ha dicho te mando el formato te mando el XML te mando los datos lo que me mande lo único que me interesa es el número y la fecha con ese número yo puedo entrar en la BUSE entraré a la opción de buscar y me visualizará esta imagen con este documento yo puedo ir y hacer mis trámites de importación ante la SUNAT eso es completamente válido ya lo tengo no tengo que hacer nada más a su vez yo había indicado que uno de los beneficios es que la SUNAT puede ya interactúa con nosotros la SUNAT si tiene dudas puede ingresar el número la fecha del certificado y visualizará este documento eso es lo que va a ver y como lo está visualizando entonces dirá si este documento es verdadero es auténtico porque lo que lo que hacemos cuando mandamos de un lado al otro es la autenticidad dar conformidad de que el documento es verdadero es auténtico y lo menciono porque una cosa es que sea auténtico otra cosa es que la mercancía o los datos que se han consignado puede que no sean correctos eso ya es otro tema ahí ya habrá pasar un proceso que es de verificación ¿no? como corresponde no pedirán sustento de la información etc pero aquí lo que estamos facilitando es la autenticidad y el envío de la información recordemos que para tramitar en la BUSE lo que exportamos estamos pasando por varias etapas digamos que son varios filtros para que el documento que sale de acá y llega a destino no tenga dudas ¿no? entonces no tenga dudas porque lo estamos tramitando entonces con este documento la SUNAT también puede entrar a visualizar y visualizará la información entonces que genial la SUNAT ya puede visualizarlo ¿no? nosotros también podemos visualizar y la SUNAT también entonces podemos ver ese certificado otro dato importante a señalar y muy importante Alianza Pacífico somos cuatro países Perú, México, Colombia Chile pero todos estábamos listos para empezar al mismo tiempo con México estuvimos listos desde el 11 de febrero del 2019 con Colombia desde el 24 de marzo del 2020 con Chile recién desde el 4 de enero del 2021 o sea digamos que ha tomado tiempo en que las coordinaciones entre los países y los ajustes que hay que hacer recuerden no es un ajuste solo en su bus sino que tienen que crear un paquete de interoperabilidad con cierto estándar que lo permite entender al otro paquete de interoperabilidad ¿no? entonces no hay ningún inconveniente con ello pero toma su tiempo su elaboración pero estos países en las reuniones que tenemos empezamos a se empezaba a hablar y a comentar no solamente tenemos alianza pacífico tenemos acuerdos bilaterales ¿por qué no trabajar también ese esquema? y eso motivó a que en el caso del bilateral con México y con comunidad andina únicamente con Colombia porque recordemos que comunidad andina tenemos también a Ecuador y a Bolivia si no comunidad andina únicamente con Colombia es decir los países que tenemos o que pertenecemos a alianza pacífico trabajar también el esquema de interoperabilidad entonces empezamos a diseñar y a trabajar este esquema y lo pusimos en vigencia con comunidad andina a partir del 15 de junio de este año y con México a partir del 9 de julio de este año aquí un dato importante que deben de saber y lo he mencionado los exportadores tienen la facultad de decidir si desean tramitar el certificado con firma manuscrita o de manera digital nosotros incentivamos y agradecemos a PromPerú el apoyo como a las entidades que involucremos a más empresas a trabajar en este esquema facilitarles un poco el esquema con esto de la certificación de origen digital lo menciono porque si bien nosotros tenemos esa flexibilidad y nuestras contrapartes aceptan esa flexibilidad México Colombia y Chile esos tres países cuando comenzamos con el esquema de interoperabilidad ellos trabajan al 100% digital es decir envían todo en digital ellos no lo trabajan en papel o sea no tienen la flexibilidad que nosotros tenemos de o uno u otro ellos cambiaron el esquema completamente nosotros no lo hemos cambiado completamente pero lo vamos a hacer poco a poco nuestras emisiones en digital todavía no son ni el 100% no son ni el no llegan ni al 20% de todas nuestras emisiones entonces todavía estamos lejos tenemos un camino que recorrer cuando poco a poco ya veamos que ya tenemos más del 80% de las emisiones hacia estos destinos alianza comunión indina México ya podríamos decir de que podemos cambiar aún totalmente mientras tanto todavía no por eso es una invitación a las empresas a ver este esquema de certificación de origen digital e irnos involucrando más en este tema nosotros como unidad de origen y la BUSE acompañamos a las empresas así como lo hemos hecho con las entidades delegadas también en las primeras emisiones en digital para que puedan tramitar ahora un último punto respecto a esta lámina con Chile si bien tenemos un bilateral todavía no se ha finalizado o finiquitado un tema de trabajar el bilateral o sea todavía no está ni en el mapa no aquí ya tenemos estos acuerdos que ya podemos trabajar y podemos emitir para finalizarlos y ver un poco de los clases de interés la dirección de la unidad de origen ha tramitado durante los años antes pre-pandemia tenemos siete libros siete manuales sobre el régimen de origen estos manuales son del AELC o EFTA la Asociación Europea de Libre Comercio de la Unión Europea Panamá Costa Rica Japón China y Corea todos estos manuales ahí se les en esta presentación se muestra el enlace donde pueden entrar igual pueden visualizarlo están dentro de la página de acuerdos comerciales o la página de Mincetur donde pueden encontrar esta información otro dato importante que quería mostrarles como enlace es el lugar o el enlace donde pueden descargar el manual de administración de la firma digital igual el manual de usuario de firma digital si bien dice Alianza Pacífico ya sabemos que es para todos los acuerdos y el enlace de Indecopy donde puede encontrar qué empresas a nivel nacional venden las firmas digitales no quería hacer de esta charla una lectura del manual de cómo hacer la configuración porque sabemos de que muchos recién están interesados en el tema pero si ustedes o cualquiera que está aquí necesita apoyo cuando vaya a trabajar o a tramitar lo puede hacer sin ningún inconveniente nosotros tenemos datos de contacto como parte de la dirección de la unidad de origen el correo electrónico todavía estamos en el tema remoto la gran parte de la oficina pero nosotros centralizamos toda información al correo origen es origen arroba mincetur.gov.pe pueden llamar esos anexos hay una persona en la oficina bueno el call center que tomará nota pero les recomendamos para una mejor coordinación el correo origen y también en el caso que requieran algún apoyo en los temas de BUSE también tienen BUSE ayuda pueden escribir a ambos sin ningún inconveniente para poderlos atender ante cualquier incidencia sea sobre el tema de certificación de origen digital sobre las reglas de origen el exportador autorizado la autocertificación sin ningún inconveniente nosotros estamos para apoyarlos y va a ser ayudarles un poco en estos trámites siempre con la mejor disposición y un punto para finalizar ya cuando manden su información si tienen una imagen de la pantalla un documento respectivo adjuntar toda la información correspondiente que agiliza la tramitación y la respuesta que les podamos dar muchas gracias por la atención prestada y quedo dispuesto a las preguntas y respuestas cedo el pase a Daniel gracias va la primera pregunta por parte de Nelly Rosales buenos días están dando ya certificados de origen digitales para exportar a la comunidad europea la unión europea no tiene establecidos dentro de su dentro del acuerdo comercial no hace la mención de usar certificados digitales en la unión europea lo que sí tiene sea un europea reino unido o esta lo que sí tiene es el esquema del exportador autorizado pero no tiene el esquema de firma digital firma digital solamente lo tiene alianza pacífico el acuerdo bilateral que es acuerdo de integración comercial perú méxico y comunidad andina pero solo con colombia eso es lo que tenemos actualmente voy a proceder a leer una pregunta y dice lo siguiente cuánto tiempo debe exportar una empresa para considerarse frecuente en el caso del exportador autorizado cuando decimos frecuente es porque parte de la información que le pedimos es que tenga solo 10 con que haya hecho 10 exportaciones en los últimos 12 meses ya es frecuente Nelly Rosales pregunta ¿esa declaración de origen también ya viene en versión digital? la declaración de origen no es digital la declaración de origen es como mencioné es una glosa un texto que tienen que agregarle en su factura comercial es decir si yo soy exportador autorizado y quiero exportar imaginemos a la Unión Europea y tengo ya mi código de exportador autorizado en mi factura después de poner todas las mercancías agregaré ese texto ese texto puede ir impreso dependiendo de lo que dice el acuerdo parece que también establece que puede ser escrito no me acuerdo si dice a mano me parece que sí pero es el texto que tiene que agregarse tal como lo menciona el acuerdo comercial no puedo evitar una palabra el texto tiene que ser exacto como está establecido ahí Arturo pregunta las etiquetas se consideran como materia para el cumplimiento de las normas de origen hay que tener en cuenta en el tema de reglas de origen que el etiquetado o sea si voy solamente a poner una etiqueta no confiere origen ya porque el poner una etiqueta es un proceso mínimo un proceso que no genera un valor agregado de transformación a la mercancía que es un insumo sí es un insumo que si yo dentro de mis digamos del producto que hago imaginemos la camisa ya el ejemplo de la camisa yo tengo botones hilo la etiqueta este no sé bueno esta es una camisa de no pero si tuviera este puños no o tuviera ciertos botones este un logo personalizado todo eso son los materiales para obtener esta camisa y todos esos se tienen que consignar ya pero si solamente la etiqueta para hacer o sea el etiquetado es decir traje un polo de la china para ponerle la etiqueta que dice hecho en Perú y exportarlo hacia la comunidad andina diciendo que es peruano no eso no confiere origen por eso es importante tener presente ello Susi nos pregunta una consulta ¿las cámaras de comercio formalmente constituidas también pueden emitir certificados de origen? no las cámaras de comercio que las que mencioné las 23 entidades delegadas porque ahí hay cámaras de comercio y otras asociaciones gremiales como Comex Perú la Asociación Nacional de Industrias y la Asociación de Exportadores ellas son entidades que han cumplido unos requisitos ellos solicitaron al Mincetur ser entidades delegadas para poder emitir certificados de origen por ello han cumplido unos requisitos se analiza la información se verifica y en base a ellos se les autoriza poder emitir certificados de origen así como hay estas entidades hay otras cámaras que actualmente están en revisión estamos revisando si cumplen o no cumplen con los requisitos para que puedan ser emisoras de certificado de origen Ana Carolina pregunta ¿qué pasa si decido firmar digitalmente pero aún así necesito imprimir para mis gestiones mi carta de crédito? una buena pregunta cuando nosotros hablamos digitalmente o sea hay que separar los temas sabemos que el tema hay cartas de crédito que te dicen de que tienes que tener ciertos documentos tienes que presentar ese es un tema nosotros estamos hablando de la facilitación del comercio de la tramitación del certificado de origen es decir el certificado de origen está gestionándose con esta facilidad tramitar digitalmente el certificado si necesitas imprimir lo que vas a imprimir en la carta de crédito es el documento que te sale en el sistema y ese documento no lleva firmas si alguna entidad te menciona de que necesita un documento firmado lo que se puede hacer es una carta o sea tú como empresa tener una carta adicional donde se mencione las ventajas que tiene el acuerdo comercial de poder tramitar un certificado con firmas digitales eso es lo que te menciono desde mi punto de vista para poder facilitar y agilizar el trámite algunas empresas y eso es lo que está ocurriendo a raíz de las contrapart a raíz de las cartas de crédito y todo ello lo que hacen es deciden mejor no tramito digitalmente y lo sigo tramitando con firma para evitar ese inconveniente ese impase no voy a hacer una carta hacer otro documento me evito ello pero tenemos que pensar que estamos en una etapa de transformación de cambio todo va a ser digital todo va a cambiar ya no necesitamos que como mencionamos acá que tenga que estar la firma manuscrita ya no es necesario entonces hay que aprender y acostumbrarnos no solo nosotros sabemos de que este trámite pasa por diferentes manos diferentes personas diferentes entidades todos tenemos que ir también cambiando un poco este chip y adecuarnos a esta realidad María del Pilar pregunta para el caso que un mismo país tenga dos acuerdos con interoperabilidad tenemos potestad de elegir sí por supuesto y no solamente para el tema de interoperabilidad es igual que lo que mencioné por ejemplo Colombia puedes escoger Alianza Pacífico o Comunidad Andina ambos con firma digital son válidos el tema de seleccionar uno u otro dependerá de lo que tú deseas emitir en coordinación siempre con tu importador de repente y aquí hago un paréntesis a lo que estoy hablando porque imaginemos que para Alianza Pacífico tienes el beneficio de arancelarios el importador se va a acoger el beneficio de arancelario a un 90% pero en Comunidad Andina tiene un 100% definitivamente Comunidad Andina es más ventajoso que el otro acuerdo de Alianza Pacífico entonces escogerás Comunidad Andina si ambos son iguales no hay ningún problema puede ser también que tengas algún producto que cumple origen para uno pero no para el otro acuerdo entonces ya sabes a cuál acuerdo escogerte lo mismo que en el caso de el exportador autorizado puedes escoger o uno u otro en el caso Unión Europea Costa Rica Panamá Honduras o Japón igual acá cuando tienes más de un acuerdo posible es facultad tuya seleccionar pero siempre en coordinación con la contraparte no hay que olvidar que la contraparte es quien va a presentar el certificado y lo va a utilizar Neri Rosales pregunta solo los fabricantes pueden ser exportadores autorizados o también los acopiadores exportadores el exportador autorizado como su nombre dice es quien está exportando el trámite de certificado lo hace quien exporta entonces el certificado lo tiene que tramitar el exportador puede ser un exportador que está copiando de varios productores sin ningún problema pero un productor si hablamos de productor estamos hablando de la persona que está produciendo no esa persona produce no está exportando entonces tiene que ser siempre enfocado al exportador para exportar a la Unión Europea entonces se tiene que volver a los certificados de origen físicos en Unión Europea tenemos dos esquemas el certificado el tradicional que es el certificado EUR-1 que es el que se tramita con las entidades delegadas o si han acreditado el tema de ser exportador autorizado tramitan sus declaraciones en factura no es que hay que regresar tienes esas dos posibilidades recordemos solo la certificación de origen digital está habilitada para Alianza Pacífico Comunidad Andina solo con Colombia y el bilateral con México esos son los únicos tres que actualmente tenemos con certificación de origen digital esperamos que próximamente poder incluir otros acuerdos perfecto Michelle muy clara la información proporcionada gracias más bien nuevamente por por todo el tiempo paciencia y disposición para poder responder las consultas hechas por nuestro público asistente no sé si quieres cerrar tu presentación con algunas palabras finales agradecer a PROMPERÚ estos seminarios virtuales que viene realizando todas las semanas los diferentes días parece genial agradecer también a los asistentes por las preguntas las dudas si hay algo que no les ha quedado claro si hay algo que quieren hacer alguna pregunta adicional o lo que sea tienen los correos que hemos mencionado para poderlos apoyar y espero que próximamente tener saber que alguna empresa esté tramitando su certificado de origen digital gracias